Fuck it, I don't be otra vez Esa flaca, está bien de yaca Le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca, está bien de yaca Le dio banda a la juca solamente por la mata Pómelos ahora Pómelos otra vez Pómelos otra vez Pómelos otra vez Y eso te sale, mami Te gustan los tigueros pa' matar ese corro Y eso te gusta a ti Y eso te gusta a ti Es que te gusta el sistema, te gusta el sistema Te oro una chica mala y te gusta el problema Sal de la cocina que tú estás que quema Y si te gusta el disco súbame al tema Es que te gusta el sistema, te gusta el sistema Te oro una chica mala y te gusta el problema Sal de la cocina que tú estás que quema Y si te gusta el disco súbame al tema Esa flaca, está bien de yaca Le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca, está bien de yaca Le dio banda a la juca solamente por la mata Pómelos ahora Pómelos ahora Tú querías que te metas todo eso Pero el bolo es acá Esa cara Tú querías que te metas todo eso Pa' sacarla y ni mirala Y ni mirala Y ni mirala Móntate, siéntate D-d-d-d-dj, Johnny, Calor. Cómo la otra vez. Oye, yo soy Little Jack, el sofoque. Ahora vine con Atomi, otro güey. D-d-d-d-d-dj, Johnny, Calor.